¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Medrigalito! ¡Digo, Vicky! Ya ves más tierra, ves más... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver la cochilla! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No sabe la carretera! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabe la carretera! ¡No! ¡No! ¡Tran buenos! ¡Vamos a ver! ¡Sí!